Disfrutar, disfrutar, separar el fruto, distinguir aquello que obtenemos, cosechar nuestros propios logros, gozar de aquello que nos gusta. El disfrute, los placeres del buen vivir, en un paréntesis de lo cotidiano. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros, estás ahí en tu casa, viendo este día gris. Que lentamente se va transformando en una linda tarde de domingo para estar en familia, para estar todos juntos. Está ya, digamos, conectada con nosotros, una entrevistada que ya hemos tenido el placer de estar con ella, de hablar con ella sobre comidas argentinas. Sobre comidas que ella, bueno, ha hecho su investigación, ella dividió en su momento el país así en cinco zonas. Y nos dijo y nos contó de qué se trataba estas zonas del país y qué se comía en cada lugar. Hice una investigación ardua. Estamos hablando de Pia Fendrick. A Pia, como ya nos contaron en su entrevista, hicimos una entrevista con ella y con Donato de Santis, me acuerdo. Lo que más le gusta de la cocina es mezclar sabores, crear platos nuevos y disfrutar de las reuniones. Sí, como nosotros. Sin dudas, compartir es la primera palabra que le viene a la mente a la hora de pensar en lo que hace. Su cocina es en general sencilla y casera. Prepara platos para comer todos los días, a los cuales intenta darles una vuelta moderna. Aunque, según dicen los compañeritos de sus hijos, tiene una receta familiar secreta que se niega a develar, señores. Entonces, estar con su familia sigue siendo lo más importante para ella. La cocina la relaja e inspira. Y a través de ella puede reivindicar un lugar de la casa que antes se valoraba mucho, no se valoraba mucho y ahora no tanto. El de la cocina como un lugar de encuentro. Qué lindo esto, ¿eh? La cocina como un lugar de encuentro. Para Pia Fendrick, la cocina es su cable a tierra. Y ahora, señores, nos va a hablar de lo que más nos gusta a todos, que son los postres argentinos. Pia, ¿estás ahí? Hola, Lalo. Hola, Marta. Hola. Qué bien que se te escucha, Pia. Nublado. ¿También está nublado? Sí, sí, un poquito. Pero me parece que a la tarde va a salir el sol. Bueno, está para comerse un postre de esos... Sí, está para un mate y churros, tortas fritas. ¿Por qué los días nublados nos tienen a lo dulce, digo yo? Sí, porque te invita a estar un poco más adentro. No sé, es una tradición, me parece. Es una tradición, no, pero aparte hay una cosa, no sé si mental, no sé vos, Marta, qué opinás, pero yo creo que hay una cosa así puntual de decir, qué día feo, comamos algo dulce. ¿Viste? Es como que enseguida, y más un domingo como hoy, oye. Es el domingo, sí, me acaban de estar diciendo otras cosas, también esas cosas, pero, no, pero, digamos, para comer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de este programa? Tratar de pasar un buen momento con algo rico al lado. Lo que pasa es que el dulce creo que llena el alma, o llena esa sensación de satisfacción, de alegría, el azúcar, digamos. Y el chocolate, ¿no? Y el chocolate te da energía, entonces, por ejemplo, en un día gris lo que necesitas también es esa sensación de energía que el día te aplaca. Entonces, el dulce te levanta. Te levanta. Está bien, es eso. La quiero saludar a Marta y decirle que fui a comer a Captain Cook y que la pasamos muy bien y que comimos muy, pero muy rico. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Estaban ricos los postres ahí? Sí, pero más que todo la comida asiática, como dijo ella. La verdad que lo disfrutamos mucho. Bueno, sea, gracias. Bueno, el hecho de la comida asiática, yo siempre digo que acá en Argentina no se hace mucho, pero vos decís reunirse alrededor de la cocina o en el cocinar. Los asiáticos comen todos juntos y no tienen un plato principal. Claro, hay mucho platito. Todo se comparte. Entonces, creo que eso es lo que nos une, ¿no? El hecho de compartir. Y la comida es el nexo de unión de lo que uno comparte. Muy bien. Bueno, eso es lo que tratamos de rescatar, ¿no? Que sea un punto de encuentro y quiero, nada, ya que estamos hablando de postres argentinos, el hecho de rescatar nuestras tradiciones. Y no quiere decir que hagamos recetas ancestrales, pero digo rescatar productos y darles una cocción un poco, por ahí, más moderna, para ayornarla en los tiempos de hoy. Por ahí no utilizar cocciones tan largas como se utilizaban antes, pero esto de rescatar lo que es nuestro y no perder las tradiciones. Tal cual, Pia. Recién hablábamos de eso antes del corte con Marta, con el tema de que, bueno, es un tema cultural también, ¿no? Que, digamos, los chefs, los cocineros, que en un punto son los que imponen también una tendencia, que ellos sean los encargados de traer productos, de mostrar productos, de hacerlos en comidas, de presentarlos, ¿no? Bueno, lo incluyo en eso también a nuestro querido Martín, que está en este momento también con nosotros, escuchándonos, haciendo el asado. ¿Cómo va el asado, Martín? Ahí acá lo traemos, bastante complicadito, pero lo vamos a sacar bueno. Bueno, ahí está. Martín, te cuento, Pia está en Buenos Aires en este momento haciendo el asado, es parte del programa, pero está en este momento con el oído izquierdo escuchándonos y con la mano derecha haciendo el asadito, ¿verdad? Bueno, la idea es un poco eso, ¿no? O sea, culturalmente traer los productos, mostrarlos, darlos a conocer, ¿por qué no? Y más allá de que, como decía Marta, que quizás por un grupo de peruanos, de bolivianos que estaban ahí en el mercado, conocemos productos nuestros. O sea, que en Buenos Aires, pero por ejemplo, hablando de postres o de cosas dulces, hay unas papas andinas que se llaman ocas, que son medias dulzonas, que hay una cooperativa en Jujuy que las está haciendo en Almíbar, que son exquisitas, pero tienen un problema, no entran dentro del Código Alimenticio Nacional, entonces no las pueden comercializar porque no están dentro del Código Alimenticio. Ahora, un producto autóctono, nuestro, de toda la vida, que transformado en Almíbar y transformadas, o sea, como postre para, como el zapallo en Almíbar, pero no las pueden comercializar porque Cenasa no les da la autorización. Entonces, digamos que tendríamos que empezar cambiando nuestro Código Alimenticio primero, reverlo un poco, y digamos que tendríamos participación. Yo he comido, no sé, Pia, si vos has probado, has visto, los postres que se hacen con papa. Sí, más que nada con harina de papa, ¿no?, para usarlo como en preparaciones dulces. Sí, en preparaciones dulces. Bien, Jujuy, yo ahora estuve, viste, y realmente me llevé una sorpresa muy grande, y realmente son muy ricos hoy, con productos papa y algarroba. Y digamos que, bueno, estamos hablando de algo nuestro. Está bien, la gente que está escuchando, por favor, presta atención, que esto es muy importante, porque la idea es abrir un poco la cabeza, abrirse a nuevos productos, salir de repente de los, no sé, 20, 15, 30 productos que tenemos, y esto también ayuda a la economía, porque se me ocurre que estos productos no son nada caros, la papa no debe ser nada cara, y abrirse también a nuevos productos que tienen que ver con nuevos sabores y abrir, digamos, culturalmente nuestra cabeza, ¿verdad? Pia, contanos un poquito, siempre la curiosidad del tema de cuál es el postre realmente argentino. Viste, uno tiene como esa necesidad de decir, este postre es argentino, no es argentino. ¿Cuál sería un postre netamente argentino? Mira, yo creo que con esto de qué es argentino y qué no, es, nosotros desde 1850 con todas las inmigraciones italianos, españoles, judíos, alemanes, fuimos creando nuestra propia cultura y nuestra propia cocina argentina. Entonces, pero que no solo pasa acá, sino que pasa en cualquier lado del mundo. Como yo digo, los españoles que hicieron la papa como suya, que dicen la tortilla española, digamos, la tortilla vino de Latinoamérica. Pero la papa es americana. A nosotros nos pasa un poco lo mismo. De todas esas culturas que vinieron a poblar nuestro país, fue naciendo lo que hoy es nuestra cocina argentina. Pero bueno, si yo tengo que destacar un producto, creo que es el dulce de leche. Yo cuando doy clase de cocina y doy cosas por ahí un poco más novedosas, me preguntan, pero ¿y a esto le podemos poner dulce de leche? Es como que está tan arraigado en nuestro paladar que los postres argentinos clásicamente llevan dulce de leche. Es como que si uno lleva dulce de leche, no, 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 no es. Claro. No existe. Entonces, si tengo que decir cuál es lo que me viene a la memoria como argentino argentino, sería el dulce de leche. Pero no puedo dejar de destacar todos los dulces que vienen de la colonia, el zapallo en almíbar, los huevos quimbos, todas recetas con mucho huevo, porque es lo que había y lo que empezaron a usar acá cuando llegaron los españoles y los italianos. Este, pero tenemos las tortas fritas, los churros, bueno, que sí, son muy españoles. Sí. Los pastelitos, ¿quién no puede decir que los pastelitos de membrillo o batata no son argentinos? Las colaciones, las pastas frola, el budín de pan. Ahora en el nuevo libro doy una receta de budín de pan como ayornado, que es increíble. Uy, ya estamos. Vamos a contarles que para fin de año está saliendo del horno el nuevo libro de Cocina Argentina, pero dedicado nada más que a los dulces. Así que nos vamos a poder dar un panzazo para estos días fríos y nublados. Hacemos intercambio, tía. Dale. ¿Estás? ¿Vos tenís? Yo te hago un plato asiático, vos me traes el libro y hacemos. Y ahí Mariano dice que avisamos, avisamos todos y me encantaría tener el libro. Realmente me parecería. Nosotros queremos ser felices testigos de todo esto. Tenemos así, vamos, nos sentamos y ustedes compartan. Nosotros comemos así, lo que se caiga de la mesa lo comemos nosotros. Dale, perfecto. Está bárbaro. La temática del libro, o sea, es los postres clásicos argentinos o preparaciones que consideramos nuestras con toques modernos. Claro, yo siempre en todos mis libros tomo como cosas que son tradicionales, que va la receta así como muy tradicional y lo mezclo con recetas propias un poco más allornadas, ¿no? Pero siempre tomando un producto que sea bastante tradicional. No sé, por ejemplo, los bizcochitos de grasa son bizcochitos pero son más modernos. No sé, qué sé yo, los panqueques de dulce de leche o como te digo, el budín de pan es un budín de pan pero es con un pan más como si fuese una brioche y está puesto de una manera diferente. Como que trato de allornar las recetas para darle una vuelta de tuerca a lo clásico. ¿Sabes? No sé si cuando viniste al restaurante yo tengo un helado de dulce de batata. Ay, no, no lo probé. Ay, qué rico. Nos están matando. Pero tengo la versión de helado de dulce de batata y uno que es de dulce de batata con queso azul. Qué bueno. Qué buena combinación. Bueno, voy a tener que ir otra vez. Pero digo, tomando un dulce que yo en ninguna otra parte del mundo comí el dulce de batata como lo comemos nosotros acá. Y bueno, digamos que tomando un poco el tema de tomar algo nuestro y darle un toque diferente, ¿no? Sí, generalmente lo que pasa es que quizás lo autóctono, como puede ser por ejemplo dulce de batata, etcétera, no está tomado como alta cocina. ¿Viste que pasa eso muchas veces? Un postre con dulce de batata, ¿qué es lo que pasa con eso? O sea, no lo comes con, no sé, con queso, pero no está visto de repente como un postre de alta cocina. Pedí un postre de vigilante en algún restaurante gourmet y todo y te van a mirar con cara rara. Te van a mirar mal, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Nosotros lo tuvimos en carta en la parte de la noche, como en la parte gourmet. Lo que decíamos era presentarlo diferente, pero cortar diferente el queso y el dulce de batata y darle un poco de presentación. Pero un clásico, postre de vigilante. Sí, vamos a postre de vigilante. Y, ¿sabes la gente que se puso contenta de ver en una carta de postre el postre de vigilante? Digamos, creo que eso hay que seguir rescatándolo y ponerlo. No es solamente el volcán de chocolate como todo el mundo ahora quiere el volcán de chocolate. Exactamente. Entonces, creo que, ¿no te parece a vos, Pía, que sería lindo volver a poner mini pastafrolitas o poner ciertas cosas dulces características nuestras que los restaurantes también le den un poco más de participación en su carta de postres? Sí, me parece que así como otros postres gourmet, también podés hacer una pastafrola con una linda presentación y que quede muy lindo para un restaurante y estás rescatando algo nuestro. Y en esto de rescatar quiero felicitar a las familias cuando estuve en el norte y la verdad que tienen una tradición familiar de recetas que pasan de generación en generación que es tan lindo porque quedan y son parte de nuestra cultura y uno cuando es un poco más grande y vuelve a la memoria. Siempre esos sabores de la infancia, esas cosas de la cocina, de lo que están cocinando y que pasa de madres a hijas. Me parece que es tan lindo de rescatar y me parece que es algo que vi mucho, como decía Marta, que la gente del norte, del interior, tiene esta mano fácil para la cocina. Me parece que pasa un poco por eso, porque se vive la cocina en las casas, ¿no? Es como que el festejo y siempre pasa por la comida y me parece que esto de conservar las tradiciones es muy del norte nuestro. Tal cual. Vos sabés que me hiciste acordar, nosotros hace un tiempito hablamos con Daniel Balmaceda, que es un escritor, historiador, y él hablaba de justamente esto que estás hablando vos en otro ámbito, quizás el tema del protagonismo de la mujer en la historia y cómo muchas veces uno habla de la historia y pone así del lado a la mujer porque no tenía participación política. Pero fíjense, escuchen parte de este reportaje que este pedacito que queremos compartir con ustedes, con estas dos mujeres que hoy tenemos aquí, a Marta y a Pía. ¿Cómo influyeron las mujeres en la historia en el 25 de mayo? Mirá, las mujeres en general quedaron un poco relegadas de la historia del 25 de mayo porque por supuesto no figuraban entre los miembros de la primera junta ninguna mujer. Eran todos hombres, sí. Era muy ridículo pensar eso en ese momento. Tampoco en una deliberación tan importante como la del Cabildo Abierto, donde dije que participaron 250 vecinos y tantos hombres. Claro, claro. Porque estaba dado de esa manera. Sin embargo, la mujer, como expliqué en el tema de las tertulias, tuvo participación todo el tiempo en cuestiones políticas y de conversar y de conocer los temas, como le pasó a Guadalupe Cuenca de Moreno, que hablaba con su marido de política y de cada uno de los integrantes de la junta o de las personalidades de ese tiempo con total libertad y con mucha claridad. Después había otras mujeres que no se interesaban dando los temas de la política, por ejemplo. Saturnina o Tarda de Saavedra. Saturnina no se interesaba por los temas de la política. Y después Cacilde Garzaba, el de Rodríguez Peña, tenía 36 años, para 1810, y reunía a un grupo de chicas, le decían Doña Cacilda, estaba bárbara Doña Cacilda, para su tiempo, ya que nosotros no lo entenderíamos así, Doña Cacilda. Bueno, Doña Cacilda fue a la casa de Viamonte, junto con otras chicas, Mercedes Lazala, recuerdo ahora, junto con otras chicas, a convencer a Saavedra de que se uniera a la revolución, es decir, que no apoyara a Cisneros, y que al no tener Cisneros el apoyo del regimiento de patricios, aceptara que se hiciera un cabildo abierto. Claro, claro, porque ¿de qué manera era ese tipo de convencimiento? Bueno, por empezar, cuando uno veía a un grupo de mujeres caminando, se supone que estaban yendo a una reunión, a una cartulia, a algún tipo de esa actividad, con lo que también aprovechaban, digamos, su condición en ese sentido, para transformarse en mensajeras, porque hay que tener en cuenta que justamente Casilda, en la casa de Casilda, en la casa de los Rodríguez Peña, se reunían los patriotas. Entonces lo que hacía Casilda era ir a visitar a la familia, a los Viamonte, donde estaba Saavedra, y allí hablarle a Saavedra y decirle, quiero decirle que nosotras le pedimos que apoye al grupo... Claro, los criollos, que lo deje afuera a Cisneros. Un discurso un poco más floripondio, más vueltas, que fingió a decirle eso, en una casa donde se podía hablar en confianza de este tipo de cosas, y si bien no se puede decir que Saavedra, las chicas lo convencieron a Saavedra, y que entonces la revolución se dio de esa manera, él sí supo, del labio de las chicas, que, digamos, que también el grupo de gente con la que uno no estaba habituado a tratar estos temas, también estaban viendo con muy buenos ojos que se avanzara por ese lado. Así que la mujer, señores, como pueden ver, tuvo, digamos, según nuestro doñor Balmaceda, ha tenido este protagonismo, y yo creo que a través de la cocina, la mujer siempre manda, ¿no? No sé vos qué pensás, Marta, y vos, Pia. Yo calculo que la mujer, no sé, en mi casa, en las casas de muchos de nosotros, la mujer desde la cocina ha dirigido los destinos de cada uno de los hombres. ¿Viste que siempre dicen, detrás de cada hombre una gran mujer asombrada? Bueno, la mujer siempre, creo yo, ¿no? Yo creo que la mujer influencia al hombre mucho más de lo que se cree. Totalmente, totalmente. Y desde ese lugar también, ¿no? Desde un lugar, quizás ahora, bueno, la mujer es hasta, esto parece hasta un discurso muy machista, la mujer está igual que el hombre, luchando hombro con hombro, pero en esos momentos en que la mujer estaba, digamos, en ese lugar, en la cocina, solamente, ahora está en la cocina, en un montón de lugares más, porque tiene que ser mil cosas. Yo creo que ahí hay un error. A ver. Yo creo que la mujer siempre estuvo presente. Por ahí, no públicamente, pero creo que la sociedad argentina, en cierta forma, eres un matriarcado. Yo creo lo mismo. Y donde, está bien, el hombre manejaba cierta parte, pero era la mujer que manejaba la economía de la casa, y manejaba todo un montón de cosas, y hasta manejaba al hombre. O sea, si uno se pone a ver en la historia, un poco, no la que te cuentan los libros en el colegio secundario, si uno empieza a ver, siempre hubo una mujer atrás de todo gran hombre, y que fue, en algunos casos, bien, en algunos casos, mal, pero creo que fueron las mejores asesoras que hubo en la historia. Creo que nuestra posición es ser más asesoras que... Sí, yo opino igual. No tanto la cara visible, pero... Sí, sí, la parte de asesoría creo que nos compete y muy bien. Entonces, creo que en la sociedad argentina parece que no, pero sí, yo creo que siempre fue más un matriarcado que un liderazgo masculino. Bueno, tenemos ahí un llamado para Pía. Pía, bueno, hay gente que te escucha, te ha escuchado ya, que ya ves cuando hicimos el reportaje, y ahora tenemos una pregunta de un oyente. Hola, Lalo, buen día. Soy Silvia de Pompeya, del 674. Te llamo para participar, pero aparte quería pedirle a Pía si puede pasar algún postre a base de café. Que hace rato que quiero hacer algo y que sea simple. Y no sé cómo hacerlo. Bueno, te agradezco. Un besito y siempre los escucho. Muy bien, Pía. Bueno, la base de café es como muy sencillo incorporar a cualquier postre el toque de café haciendo un almíbar de café. Pero para dar así una receta un poco más concreta, se puede hacer un parfait, como un semifredo de café, haciendo un almíbar bien concentrado de café y mezclándolo con una crema batida a medio punto y merengue italiano. Simplemente lo mezclás y lo pones en el freezer y a las dos horas vas a tener un helado de café increíble. Muy sencillo, muy fácil y rápido para hacer con elementos que tenemos siempre en casa. Porque café instantáneo, crema y claras para hacer un merengue en todas las casas seguramente tenemos. Así que, rapidito y fácil para hacer. Perfecto. Bueno, yo ahora vamos a ir, hablamos de cosas dulces, de gustos personales. Y me gustaría saber cuál es el postre preferido de Marta Ramírez. ¿Cuál es tu postre? Que vos decís, por qué lugar elijo este postre. Algo con chocolate y si es un chocolate 70% para arriba, más todavía. Claro, me imagino. O sea, muero por el chocolate. Lo mío es, no soy postrera, no soy dulcera en líneas generales, pero un buen postre con chocolate y amargo, semi-amargo, digamos, me puede... Va por ese lado. Va por ese lado. Muy bien. Pía. A mí me encantan los postres con manzana. Los postres tibios con manzana me encantan. Una tatén, elegiría una tatén de manzana. Me gustó. A ver, contanos, porque yo no sé lo que es una tatén de manzana. Es una tarta invertida de manzanas, muy acaramelada, con una masa crocante, hojaldrada, y por supuesto acompañarla con un helado de vainilla, por ejemplo. Y un poco de canela. Yo no sé qué voy a hacer para sobrevivir a este programa, te digo, ¿eh? Estamos así como de a poquito. Te cuento que estamos, mientras conversamos con vos, Pía, estamos acá con Marta bebiendo Montechés. Es un chardonnay. ¿Qué tal, Martita? La verdad, muy rico. ¿Eh? Montechés es un... Nuestro productor, ya que viste, no se le escapa ninguna. Lo puso, este, al frío, y estamos tomándolo, creo que era una buena temperatura, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo ven ustedes, chicas, el tema de chocolate, postre y vino? O sea, ¿cómo es la combinación? ¿Cómo lo ven eso, por ejemplo? ¿Un buen postre? ¿Con qué vino iría? ¿Va vino blanco o va vino tinto? Cuéntenos un poquito, a ver vos, Pía. A mí me gusta el vino blanco más para el postre. Medio seco, para contrarrestar lo dulce de los postres. Pero también me gustan los rosados. Y bueno, un poco eso. Digamos, para vos hay vino de postre. O sea, está el vino para comer y está el vino para tomar con el postre. Idealmente, ¿no es cierto? Por supuesto, si estás comiendo con un Malbec, es lo que hay. Por supuesto que lo seguís tomando para el postre también. Idealmente, si podés cambiar, yo prefiero uno blanco para el postre. O un champagne. Pero bueno, idealmente, ¿no? Martita. Acompañé, sí, con un blanco. No soy de vinos muy dulces, realmente. O sea, no soy de postres muy dulces tampoco. Acompañería con un porto también. Bien. Eso ya me gustó también. Nosotros también, ¿eh? Un mal amado. Un mal amado. Claro. Un pollo, o sea, un porto a irme. Una zambuquita después. Por ahí. Mirámela, qué bien. Para ahí, digamos, para después del postre. Pero hasta ahí. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, Pia, te queremos agradecer esta comunicación. Realmente, nos vamos con la panza llena porque hemos visto algunos postres. Y contanos un poquito del libro. Tenemos entendido que sale para fin de año. Contanos de qué se va a tratar. ¿Cómo viene el libro? ¿Cómo viene bien? Viene bien. En realidad ya lo terminamos. Está en proceso de corrección y de irse a la imprenta. Lo hago nuevamente con la editorial que me encanta, que es B.I.R., dirigida por Trini Vergara, que hace una edición impecable de mis libros y, bueno, con fotos de Ángela Copelo, que son increíbles. Y, bueno, va a estar lleno de cosas riquísimas para acompañar el mate, para como masas secas y postres también. Y, bueno, son 28 recetas para endulzarnos el alma. Qué lindo. Lleno de fotos, me imagino, como te gusta a vos. Sí. Sí, a mí, para mí, cada receta tiene que ir sí o sí con su foto. Creo que es más fácil para los lectores saber cómo va a quedar. Y, bueno, soy, creo, según la respuesta de la gente, que soy muy generosa con las recetas y, la verdad, que salen, salen. Son recetas que salen. Así que estoy orgullosa de eso, de que la gente, porque me encanta que la gente agarre el libro y pueda hacer las cosas tal cual son. Así que estoy segura que van a estar muy contentos todos. Pero no nos cabe la menor duda y acá toda la gente de producción está tomándose de la mano y ya previendo la reunión de Marta y Pía y nosotros estaremos ahí, ¿sí? Entre las comidas, los postres, nosotros vamos a ir a aplaudir y también tenedor en mano, llevamos el vinito nosotros y iremos a la reunión de ustedes dos, chicas, que va a ser un placer. Muchísimas gracias, Pía, por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos y, sí, programamos el encuentro y les avisamos. Dale, quedamos así, ¿eh? Un beso, Pía. Dale, un beso grande para todos.